¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cole Gamer! Les habla Andrés y continuamos con la diversión. Sí, señores, a cargo del FIFA 18, estamos haciendo la de Fiorentina vs. Lazio, que nos pide una mezcla entre los dos ocupadores. Bueno, parecido, no sé, algo se me ve por ahí, bueno, algo fantasma. ¡Wow! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué nos piden? Jugadores de la Fiorentina mínimo uno, jugadores de la Lazio mínimo uno, ligas mínimo tres, calificación global del equipo mínimo 76 y química del equipo mínimo 85. Por ello, nos van a dar un pack de oro Jumbo Premium, que tiene un valor de 25.000 monedas. Si no estoy mal, ya dudé si no es 15.000, vamos a ver. Yo por acá lo tengo, en un momentico se los consulto. Sobre de oro Jumbo Premium. Sobre de oro Jumbo Premium, 15.000 monedas, muchachos. No es 25.000. Sobre del pack de oro Jumbo Premium, 15.000 monedas, pero la plantilla la sacamos por 5.600, así que no es mal negocio. Estarían ganando más o menos unas 10.000 y podremos hacerlo tal vez con jugadores que tengamos en la plantilla. Antes de continuar, no olviden que si les gusta recibir este vídeo me pueden apoyar con su buen like, chicos. No toma mucho tiempo y sí que ayuda bastante a que se difunda el vídeo y a que nuestro canal siga creciendo. Si no te has suscrito, es hora de que te suscribas. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de los vídeos de FIFA 18 que hagamos después de esto. Sí, bueno, que vayamos subiendo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo hicimos la plantilla. Bastante sencilla. Tenemos acá a nuestros dos jugadores, en este caso el de la Fiore, Zaponara. Y por acá al brasileño Lucas Leiva. Y con eso pues tendríamos la plantilla. Como podemos ver ahí, tenemos a 3 sin lealtad. Eso nos daría 8. 93 menos 8 da 85. Así que nos daría exacto si nos llegan a quitar todos los puntos que no creo. No creo. Entonces nos da perfecto. Y vemos que todo lo demás lo cumplimos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá está la liga francesa y tenemos que darle un vínculo. En este caso estos dos deberían compartir nacionalidad. No importa la posición que pongan acá. Desde que sea la Lazio y compartan la nacionalidad con este, estaría perfecto. O puede ser una nacionalidad diferente, pero que acá tenga un DFI. O sea que comparta el puesto. Listo. Y acá a nuestro amigo Zaponara tenemos 4 puntos. Él no tiene nada que ver. Tiene que ser eso sí, de la posición. Incluso puede ser un MSU. Podría ser. Pienso que funcionaría. Pero por ahora recomendable que sea MSU. Muy bien. Y ya todos los demás en la parte de arriba lo hemos hecho con jugadores de la Bundesliga. Y que sean alemanes. Y este que sea también de la Bundesliga, pero que sea francés para que conecte con todos los de la liga francesa en la parte de abajo. Con eso la química nos va a dar. Si lo quieren hacer exactamente con los jugadores que les estoy mostrando. Tenemos a Joan Cardinal. Que ya lo tenía. Eso está en la portería. En el DFC tenemos a Joe Zunzabali. En el DFC tenemos a Nicolás Palois. Que lo compramos por 6.50. Precio de descarte. Diego Carlos Santos Silva. Ese ya lo teníamos. Ojo que estos son del mismo equipo. Tiene que ser vínculo verde para que la química no nos afecte mucho al poner estos dos. Listo. En el MSD tenemos a Lucas Leiva. Que sería el de la Lazio. Que estaríamos cumpliendo el requisito. Acá tenemos a Ricardo Zaponara. En el MC de la Fiorentina. Que sería el otro requisito. Y por último estarían todos los de la Bundesliga. En este caso en el MI tenemos a Bittencourt. En el MCO tenemos a Lewis Holtby. En el DC tenemos a nuestro amigo Estefan Kievling. En el otro MCO tenemos a Julius Kadek. Que compré por 300 monedas. Bastante baratico. Y en el MD tenemos a Jorick Rabbit. Que lo compré por 4.50. Digamos que eso es todo. Bastante, bastante sencillo. Vamos a enviar la plantilla. Y pues si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia. Me pueden escribir. Y yo trataré de responderle lo más rápido posible. Muy bien. Tenemos Pac de Eurojubo Premium. Vamos a ir a abrir el Pac. La verdad los Pac no están muy muy suculentos. Que digamos. Pero pues, bueno. Algo de pronto se puede sacar. Pac de Eurojubo Premium. Doble de un tamaño de Pac de Euro. Premium. Con un extra especial. Con un especial extra. No sé por qué siempre lo leo al revés. Una mezcla de 24 artículos. Que incluye jugadores y consumirle al menos 20 de oro con 7 especiales. Bueno, se viene Cristiano Ronaldo. Con la ficha de Cristiano. Muy bien. Cuenta de 3, 2, 1. Más de sus energías, por favor, muchachos. No necesitamos porque se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene. A ver si hay algo. Por lo menos que sea pantalla. Eso sería bonito. No lo es. Tampoco hay jugadores especiales. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Subotish. Medias de 77 sobre 15.000. Bastante horrible. Bueno, ahí tenemos pues nada bueno. Subotish, Abraham, Walters, Silva, Rodríguez, Van Kessel. Y pues nada, muchachos. Ojalá ustedes en sus casas tengan mejor suerte. Realmente no hay nada bueno acá. Absolutamente nada. Jugar de la Roma, la pesadilla de los del Barça. Y pues nada, un modificador de MS o AMC. Forma física. Nada bonito. Nada, nada bonito. Muy bien, chicos. Eso ha sido lo mejor. Ojalá ustedes en casa tengan mejor suerte que yo. De posiblemente que sea así. Y pues nada. Si les ha gustado, les ha servido. Les pido que me ayuden con un buen like, muchachos. Que no tomó mucho tiempo y sí que apoya el canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones que subamos de FIFA 18. Por ahora, esto ha sido todo. No olviden que se pueden suscribir. Que pueden ayudar. Que pueden colaborar. Que pueden invitar a sus amigos. Que los invito también cordialmente. Que no se pierdan el próximo video. A ver si mejoramos la cosa. Y pues eso ha sido todo. No olviden que soy Andrés de Callgamer. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.